... ...bajo este envoltorio de hojas de plágamos... ...se esconde el que en 2017 ha sido calificado... ...como el mejor queso azul de España y también del mundo... ...dos galardones otorgados el año pasado... ...que se unen a la larga lista de premios... ...que ha obtenido la que sería Picos de Europa... ...en Posada de Baldeón. Los premios lo que analizan... ...lo primero es la forma física de fuera... ...al corte analizan que el moho sea homogéneo por todo... ...en el caso de los azules le hablo... ...el homogéneo por toda la pasta... ...y después el sabor que no sea astringente... ...que sea un sabor que esté logrado... ...que se te quede en el paladar y que no sea excesivo. Es un premio la verdad que muy importante... ...porque tiene mucha participación de muchos productores... ...entonces es un premio especialmente importante por eso... ...porque competimos contra muchísima gente... ...y es el queso, el premio al mejor queso azul de España... ...en este caso. Aquí se elabora desde hace tres generaciones... ...un queso que ya se exporta prácticamente a toda Europa... ...y también a otros países del mundo. Lo que es uno que nunca es profeta en su tierra, digámoslo así... ...pero por ejemplo en Estados Unidos... ...nosotros tenemos una producción mucho más grande... ...que otros quesos famosos de España... ...otros quesos azules famosos de España... ...entonces el baldeón fuera de nuestras fronteras... ...incluso es más conocido que otro queso de España. Esta empresa elabora cada año 300.000 kilos de queso... ...y ha aumentado sus ventas un 10% en el último ejercicio. Y de esos 300.000 kilos... ...el 70% va para la exportación, el 30% nacional. Hemos aumentado un 10% las ventas... ...y esperamos seguir creciendo... ...siempre, claro, siguiendo la línea de la calidad que tenemos... ...siempre es así... ...y pues seguir vendiendo más y llegar incluso a otros países". Por definición el de baldeón es un queso de pasta azul... ...se fabrica durante todo el año con leche de vaca o cabra... ...o la mezcla de ambas... ...tiene una maduración larga... ...una corteza rugosa e irregular... ...y una pasta de textura blanda y color amarillo pálido... ...repleta de pequeñas cavidades donde se concentra el moho. Recogemos la leche en la provincia de León... ...recogemos la leche... ...al día siguiente se fabrica este queso... ...se hace la pasta... ...al partirla tiene que ser exactamente de una longitud... ...la óptima para que después queden los huecos... ...para que entre el moho entre el queso... ...lo hacemos manualmente... ...se sala manualmente también... ...después estamos dándole vuelta en la cava durante todo el proceso de maduración... ...para que sea homogéneo todo el queso azul... ...y después ya... ...una vez que nos hacen los pedidos... ...lo envolvemos en hoja de plágamo... ...y de ahí ya sale para el mercado. El queso de baldeón tiene una particularidad... ...que es un queso azul... ...pero no es un queso azul que lo pruebas y te pica... ...y te cuesta comerlo, no... ...para nada, es un queso cremoso... ...tiene el sabor fuerte azul... ...el sabor que le da al queso azul... ...fuerte al paladar pero muy agradable. El queso de baldeón lo puedes acompañar de diferentes maneras... ...lo puedes simplemente cortándolo en el pan... ...ya sería suficiente... ...pero puedes hacer las salsas... ...puedes hacer las salsas para los filetes... ...para la pasta... ...le echas nata o otro queso suave... ...y lo vas tú haciendo como al gusto del consumidor... ...se puede poner con mermelada... ...también con... ...tomar con un vino... ...un vino del Bierzo... ...o de Tierra de León... ...o con un vino dulce... ...se puede tomar también con... ...nueces, con uvas... ...hay la verdad que tiene muchísimas diferencias... ...para tomarlo". El origen de este producto... ...está en los mismos elementos... ...que hoy día atraen a miles de visitantes... ...los escarpados y elevados picos... ...que fueron en otro tiempo... ...la barrera que motivó... ...el aislamiento geográfico de esta zona... ...esto obligaría a los vecinos de Baldeón... ...a crear su propio hábitat de supervivencia... ...con el paso del tiempo... ...algunos de los hechos cotidianos de aquel entonces... ...han quedado arraigados como tradiciones... ...una de ellas es la elaboración de este queso azul... ...por eso el secreto es seguir fabricando el producto... ...siguiendo la receta original... ...que marcó el abuelo de la familia. El secreto... ...que nos lo enseñó a hacer nuestro abuelo... ...a mi padre, mi padre a nosotros... ...y seguimos haciéndolo... ...como lo hacían nuestros antepasados... ...la verdad que ver el queso de Baldeón... ...por ejemplo cuando vas a Nueva York... ...y verlo en una tienda... ...te sientes orgulloso... ...de que es una cosa de tu familia... ...y que lo ves... ...y la intención es seguir... ...llegando a más países y a más cantidad". Esta quesería ha recibido una veintena de premios... ...desde que se le concediera el primero en 1986... ...el último reconocimiento... ...el de mejor que su azul de España... ...les será entregado en unos días... ...será en una ceremonia en Madrid... ...de manos del Ministerio de Agricultura... ...según les ha anticipado ya por carta... ...la ministra Isabel García Tejerina. . . . . . . .